Ante la carencia de trabajadores que quieran laborar en el sector turístico o que no aceptan los sueldos que se ofrecen, algunos hoteles de Puerto Vallarta y la región se están anunciando en otros estados, como Chiapas y Guerrero, para cubrir las vacantes operativas que tienen en oferta. Mario Neri Becerril, integrante de la Asociación de Ejecutivos en Recursos Humanos, con más de 25 años de experiencia en el tema, comentó a CPS Noticias que varias empresas están importando trabajadores para enfrentar la actual temporada de invierno. Vi publicada hace poco tiempo una vacante de cierta empresa, la vi publicada en un estado del sur, Chiapas, en donde decía, ¿quieres desarrollo económico? ¿Deseas desarrollo profesional? Nosotros te damos una oportunidad, ven a Puerto Vallarta, te contratamos. Entonces, fíjate lo que estamos haciendo, ¿no? Estamos publicando en Chiapas el traer gente para cubrir las vacantes que no puedo cubrir aquí. Las empresas, dijo el experto, han tenido que enseñarse a producir más con menos ingresos y con una menor cantidad de personal porque tienen que seguir adelante, mientras la parte trabajadora ha tenido que sostener el gasto familiar sin estar contratado de manera permanente y con prestaciones. Por esta situación, dijo, las áreas de recursos humanos están teniendo dificultades para encontrar candidatos que cubran, sobre todo, los puestos operativos del organigrama. Mario Neri mencionó que, en su percepción, una consecuencia de la pandemia es que hasta un 80% de los trabajadores se incorporaron al autoempleo y ya no están buscando trabajo en el sector turístico formal. Me es más práctico a mí tener un ingreso de plataforma que no me exige un horario, que no me exige una afiliación sindical, que no me exige un pago de impuestos y entonces percibo la misma cantidad que cuando era asalariado, pero ahora con mi tiempo libre. Por decirlo así, soy autopatrón. ¿Qué está sucediendo? Pues que está sucediendo que todos aquellos que encontramos una manera de trabajar por nuestra cuenta, percibiendo la misma cantidad de ingresos, a veces hasta más, sin estar sujetos a una jornada, a un reglamento interior de trabajo, a una situación contractual, pues prefiero mejor estar ahí. Asimismo, el entrevistado señaló que en estos momentos la carencia de recursos humanos es más evidente en los puestos operativos y mandos medios. Por ello, algunos empresarios han optado por invertir en sueldos y salarios, previsión social y en las prestaciones agregadas. Otro aspecto de esta situación es que el personal con experiencia se ve desplazado, ya que las empresas prefieren contratar jóvenes o promover a mandos medios que no tengan una larga trayectoria para evitar pagar altos sueldos. Escuché que ayer dijo un directivo de un hotel, pero no es que si este señor tiene 30 años administrando alimentos y bebidas, ¿cuánto me va a costar? El hotel no está para pagar ese salario, mejor busquemos un segundo que quiera ser primero y reducimos. Esa es una realidad. Entonces, ¿qué hay mayor demanda? A mi percepción, mandos puestos operativos y mandos medios. Gerenciales y ejecutivos, creo que hay una gran cantidad de recurso humano disponible. Mario Neri consideró que esta tendencia va a permanecer por las opciones de trabajo que ofrecen las aplicaciones y plataformas, pero seguramente seguirán los cambios de acuerdo con la realidad del país. Con información de Rodrigo López Becerril e imágenes de Ángel Martínez, CPS Noticias.